La provincia de Mayavec exhibe importantes resultados en la esfera agropecuaria. El sobrecumplimiento de la producción avícola con la entrega de más de un millón de unidades por encima de lo planificado, además del récord provincial de más de 43.000 toneladas de papas. De igual manera, las producciones de arroz, frijol y cultivos varios son favorables. Por estas razones, el territorio se convirtió en la sede del Día Nacional de los Trabajadores Agropecuarios, que tuvo lugar en la empresa 19 de abril del municipio de Quibica. Aprovecho esta oportunidad desde la empresa agropecuaria 19 de abril para convocar a todos los agropecuarios del país al cumplimiento de los planes de producción de siempra que tanta falta le hace al país en la sustitución de exportaciones y que incrementemos las exportaciones que nos ha llamado el presidente de los consejos de Estado y del ministro al sector de la agricultura. En la jornada, varios asociados recibieron la distinción Marcos Martí Rodríguez y se reconoció a la empresa nacional apícola por haber aportado más de mil pesos en divisas al programa materno infantil. En Mayaveque, Vilma Leiva y Ariadna Rue para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.